Aquí te sacas del dinero como nada, tened cuidado y tal vez no sea la mejor idea Aceptar que la gente te enseñe, te diga, eh, vente por aquí, te voy a llevar a tal Luego te piden comisiones y si les das poco, pagan mucho No merece la pena, la verdad Ya te quedas aquí con mala sensación, tío A ver si encuentro un jamán para relajarme un poquito Buenos días, pues estoy aquí en la estación de autobuses de Agadir Voy a ir a Marrakech hoy Quería coger un bus a las 1 y pues llegué aquí y estaba lleno Así que a las 2, solo a 1 y media he comido y a esperar un rato más Este es el bus que voy a coger por fin Las piernas como veis, espacio al bustito Y me ha costado 115 dirham, lo que viene siendo lo mismo, 11 euros y medio Y son 3 horas 45 minutos creo Paradita cortita aquí para mear y tal 15 minutitos y seguimos Por ahí está, mirad, el atlas Cuánta nieve, chaval, qué pasada Es que flipas, tío, estoy flipando con la cantidad de nieve que hay Yo quería ir ahí a esquiar, tío Pero escribí y me dijeron que las estaciones de esquí están cerradas ahora mismo por COVID Las galletas están muy buenas Pero 23 dirhams, 2 euros 30 céntimos Es caro, es caro, incluso para ser marrocos Pero bueno, es una estación de servicio Aquí estamos Ya sé que se nota aquí el bullicio Wow, Marrakech, eh Ni siquiera estoy en el centro Dejo la plaza de Gemalfna Para otro día Para cuando esté ya un poco más asentado Ahora la aventura es llegar al hostel A ver si no me pierdo Vale, aquí empieza el callejeo, creo, eh Si vierais la pinta que tiene esto en Google Maps Suerte que tengo internet y que tengo Google Maps Si no, imposible de encontrar el hostel, eh De momento soy yo el único turista que he visto, eh Pero bien, también me están tratando bien No me están acosando hasta ahora No hay llamada José, chaval, que sabe dónde voy Me está ayudando Y bueno, me va a cobrar Pero bueno Aquí estoy No parecen hablar inglés El tío que me ha recibido Estaba como, no sé No entiendo nada Pero bueno, aquí estoy Y a ver si me dan la cama Y ya está ahí Pero está súper tranquilo, eh No escucho a nadie No he visto a nadie Es extraño I feel out of place Cinco dirhams le he dado de propinita al tío que me abriaba Chaval Quería un poco más Le he dicho que no tenía más Habría llegado igual Pero bueno, 50 céntimos Bienvenidos a mi habitación Pretty small Seis camitas Una, dos, tres, cuatro Y estoy yo solo Pues de momento estoy esperando aquí Porque bueno, el que me ha recibido Que no hablaba inglés Es como el tío del que realmente lleva el hostel Y ese que lleva el hostel va a venir en un rato Y él sí sabe inglés Y ya le dio un pasaporte y todo Pero por lo menos ya tengo cuarto Y ya me han enseñado un poco el hostel Baños y duchas por ahí La recepción Cocina Y lo mejor Esta es la terraza uno Y supongo que por ahí hay más cuartos y tal Y si subes aquí unas escaleras Terrace number two Esas son las cosas De la única persona que hay Porque fun fact Al parecer somos dos personas en el hostel Un chaval que acabo de conocer Y yo Cosas del COVID, eh Y bueno Las vistas tampoco son espectaculares Pero bueno Por lo menos es aire libre Me gusta, tío No sé Como las terrazas están guays Como Vibe, traditionalista No sé, es interesante Pero está vacío Vacío Lo cual en parte También mola Y no sé si alguna de dos lo he dicho Pero aquí en Marruecos Hay como toque de queda Bueno, toque de queda no A las ocho Cierro, entiendo así Restaurantes Como el límite que tienen Así que en teoría Tendría que ir a buscar algo de comer Pero Uno, no tengo mucha hambre Y segundo De momento tengo que esperar A que tiene el chaval este Así que bueno Ya veré A lo mejor esta noche Paso un poco de hambre Porque me da pereza Salir afuera y a callejear Cuando Y perderme Bueno, en fin El chaval que antes me llevó al hostal Me acaba de dar a probar Un trozo de comida De bocadillo que tenía Muy majo Y muy rico Es que la gente En cuanto coges confianza con ellos Son súper amables Y generosos aquí Bueno, lo de que a las ocho Cierra todo Tranquilamente Aquí todo abierto De momento todavía Y son las ocho Pero bueno Ritmo marroquino Un kebabsito Un shawarma 25 dirhams Probablemente podría conseguir Algo más barato Pero bueno Es tan tranquilo esto Que Salía muy bien para trabajar Pero Editar y tal Pero no me traigo el ordenador Además voy a estar poco tiempo Y Quiero aprovechar Así que Hacer cosas Y eso Sabes Excursiones Mañana Voy a la las Todo esto En tiempos normales Estaría Metado de gente Gente por aquí Teniendo Bebiendo Charlando Arriba también Adentro Cocinando Pues nada Vacío Es una experiencia única Tal vez no se vuelva a repetir Situaciones de viaje así Acabo de traer un poquito de té Buah Buenísimo El té marroquí Y 5 euros la noche Es lo que estoy pagando Por esto es tal que ayer no lo dije Esto me está matando chaval Siento que voy a desmayar aquí mismo Yo creo que no he estado tan cansado En meses Que pasada Tengo unas contracturas Que lo estoy flipando Carreteras en Marrakech Sin gente También es esta O sea Estaba antes en otra que estaba Pero bueno Y esto que hay por aquí Son unas ruinas El Palé El Badi Palacio El Badi No sé Es como algo así antiguo Que dicen que está interesante mirar Y solo vale 2 euros entrar Pero me acaban de decir que está cerrado No era mi intención ahora tampoco entrar Pero tal vez mañana o más tarde Pero bueno No va a ser posible Joder Y me decían que tirara por otro lado Que por aquí estaba cerrado Yo digo No, no He mirado en Google Por aquí puedo tirar Y No sé si voy a poder continuar Como tenga que volver por ahí Me voy a quedar con una cara de tonto Efectivamente Cerrado Soy completamente subnormal Oh dios ¿Por qué no les habré hecho caso? Esto es Morocco No sé como Pero he acabado visitando el barrio Y ahora estoy en la cima Aquí te sacan el dinero Como nada Con las putas comisiones Tened cuidado Y tal vez no sea la mejor idea Aceptar las Que la gente te enseñe Y te diga Eh vente por aquí Te voy a llevar a tal Luego te piden comisiones Y si les das poco Se enfadan Se enfadan mucho Y No merece la pena La verdad Ya te quedas aquí Con mala sensación Tío Ya estoy como Joder macho A ver si encuentro un jamán Para relajarme un poquito Y lo peor es que te dicen que Vas andando Con Google Maps Siguiendo un sitio Y te dicen Eh por ahí no Por ahí no El barrio está cortado No sé qué Ahí no tienes nada que ver Y ya No sabes si te gusta No puedes fiar Y si de verdad Sacai está cortado Si te están engañando Solo para llevarte a otro sitio Y eso es muy frustrante Y Y ni siquiera estoy en la Medina todavía A saber lo que me espera ahí Famosa playa de Jemal Estos zumos de naranja Hay quien dice que son los mejores Esta tarde los pruebo Esta tarde voy a hacer un pase por aquí Pero ahora no Voy Centrado Que no me enrollen O sea entramos en plena Medina Esto si es un ladrito chaval Madre de kilos Encontré lo que he buscado A ver si está abierto Por favor eh Está cerrado chaval Dios No quiero ponerme a buscar ahora uno En mitad de la calle Me van a liar que flipas La cita de las especias Chaval Pues ahora voy a un jamán Por aquí cerca que he pillado Tiene pocas valoraciones Son buenas pero muy pocas Así que bueno Es una lotería A ver que me encuentro Pero pone que está abierta Encontré un sitio parece A ver que tal Bueno aquí la entrada Aquí puedo dejar las cosas Me cambio y tal Voy a hacer 10 minutos de bañito En agua caliente y tal Y después un masaje de media hora 15 euros Si no es más caro Son como 20 minutos por 40 minutos De agua Limpiarse la prioridad Bueno pues no es un baño como tal Sobre Que grosa día Bueno el masaje ha estado guay la verdad Ha estado bastante Me ha crujido todos los huesos del cuerpo Luego encima te pide una comisión para él No entiendo por qué Pero bueno le he dado algo Porque era majo el tío y tal Esta plaza si está llena de negocios cerrados Sobre todo bares y restaurantes Y nada Ahora pues pulsita para comer Para relajarme un poco Que me hace un poco de fan Y esa de ahí es la mezquita de Qutubia Se ve desde la gran mayoría de la ciudad Tengo un tour esta tarde Espero que no se ponga a llover Inshallah Todo el mundo te ofrece hash aquí Todo el mundo No todo el mundo Mucha gente Muchas veces en un día Aunque esto también pasa en Europa Actualmente Es la muralla Que delimita toda la ciudad vieja De Marrakech Por la isla Medina Ciudad vieja Y ya para afuera Es Gilis El barrio nuevo Que construyen los franceses El sumito naranja que me han recomendado de Gemma Alfra Un euro Delicioso Esta parte de aquí es donde en una situación normal estarían todos los puestos de comida Esta parte donde pues hacen músicos, actuaciones, cuentacuentos Encantadores de serpientes y todo Acabo de terminar un pequeño tour, paseo por la Medina al Zoco La plaza, la Medina esta Ay, la Medina, la mezquita Y guay Pero quiero ver esta plaza, tío En plena normalidad y en pleno bullicio Y antes no lo habéis visto Pero sin querer estaba grabando un vídeo en la plaza Y se me ha colado un policía Un coche de policía Y me han parado la policía Y bueno, hay que borrar el vídeo y todo eso Mini anécdota marrakechiana A ver cómo cruzo yo ahora aquí Madre de Dios ¿Qué? Made it Este tour la verdad que me ha cambiado el mood respecto a Marrakech No sé, está guay La verdad es que yo creo que la clave es que acompañado Puedes como relajarte un poquito más Y por ende disfrutar un poco más del jaleo Que es esta ciudad, ¿sabes? Que también tiene sus cosas bonitas Es como muy llamativo, muy colorido y tal Pero no sé si vas solo yendo de fuera Te sientes muy, no sé, intimidado Al menos en mi experiencia Y nada, pues estoy contento de haber hecho ese pequeño tour Os lo recomiendo Y nada, he visto un poquito Un poquito de Marrakech Último desayunito Creo que voy a echar de menos Es que ojo, eh Ojo No voy a echar de menos Un poco día de mierda, ¿no? Hace hoy Vale, son las 11 de la mañana Tengo que recoger todo esto Es poquito, pero bueno Y me voy Porque quiero ir caminando hacia donde La parada del autobús Que es como a 50 minutos A ver un poco más de la ciudad de Gilis La ciudad nueva Y el autobús a las 12 y media Quiero llegar a al menos media hora antes Así que en 10 minutos Tengo que estar saliendo de aquí Vamos Joder, macho Mira qué mancha me acabo de hacer 11 y 25 Acabo de salir Realmente Buah, de verdad Espero que haya sitios en el bus ¿Veis? Una vez pasas La plaza de Gemalfna Coutubia Y todo esto La medina básicamente Ya sobre todo Mucho más abierto Mucho más espacioso Y no sé Espacio Más relajado Y no sé si la veis por ahí detrás Pero En toda la ciudad Moderna Gilis Desde Casi todas Desde todas las calles principales Se ve La mezquita de Coutubia Porque los franceses Construyen todas las calles principales Salientes del centro Desde Cogiendo como cero Dentro Coutubia Entonces Desde Toda la ciudad nueva Se ve Boom Ahí Y después toda esta parte La ciudad Nueva Pues ya está muy llena De parques Es verde Calles amplias Bares Restaurantes Clubes de noche Ocio Vilas ¿Sabes? Todo el temario Muy europea Aquí está el muro otra vez Por ahí continúa Así que aquí oficialmente Salgo de la ciudad Ciudad vieja Y entro en Gilis Ciudad moderna Otra curiosidad Las mujeres que van con velo No siempre Es por cuestiones religiosas También es ya Muy Cultural Y de Sí eso Formas de vestir Ahí Me contaron que Hay gente Mujeres Que llevan velo Y que por ejemplo No rezan No van a la iglesia No son Ahí a la iglesia A la mezquita Así que eso Más cultural Que religioso Virgen Santa Yo no estoy preparado Para cruzar por aquí Hay que echarle goos Y echar a andar Pero mira Es que vienen rápido Bueno aquí estoy Son las 12 y 10 Por favor Que quede Un asiento lindo De uno Soy subnormal Es que no sé Por qué no abre Puto reservado Es que me cago en mi suerte No hay un puto bus Y el próximo Es a las putas Dos y media Dos putas horas Macho Encima ya Pues en vez de llegar Como a las seis Atagasú Llegaré a las ocho Casi de noche En fin Muy bien Muy bien Bueno he estado comiendo Allí en la cafetería Un zumo naranja Natural Una macora Y una pizza Cinco euros La verdad es que estoy contento Ya puedo irme a Gavir En condiciones 15 minutos Pal bueno Ay Pal bus Guau chaval De vuelta en a Gavir Se siente bien La verdad Vamos ya estoy cerquita De mi querido Tagasú